En Madrid, en la comunidad valenciana, hay 15 pacientes, entre ellos un periodista deportivo y su entorno. La mayoría presenta síntomas leves y se encuentran en aislamiento domiciliario. Pedro Martín, última hora. Valencia sigue siendo el principal foco del coronavirus en España. Con esos últimos 5 afectados, son 15 infectados en total en la comunidad valenciana. De estos últimos casos, tres de los cuales, al presentar síntomas leves, la Consejería procedió a su aislamiento domiciliario y los dos restantes permanecen ingresados en el Hospital Arnau de Vilanova de Valencia, donde nos encontramos. Al mismo tiempo, la Consejería de Sanidad también ha facilitado el teléfono 900 300 555 para aquellas personas que hayan estado en zonas de riesgo y tengan alguna duda acerca del coronavirus.